Hacer guacamole es muy sencillo. Primero cortamos un aguacate o palta. Ponemos el aguacate en un tazón y lo aplastamos con un tenedor hasta volverlo puré. Agregamos tomate picado sin semillas, media cebolla blanca picada, el jugo de un limón, un poco de chile jalapeño sin semillas picado, una cucharada de cilantro picado, sal y pimienta al gusto. Mezclamos muy bien los ingredientes y el guacamole está listo.